Y en medio de estos anuncios de la Oficina de Estadísticas, ya el jefe de las finanzas públicas, el canciller Huasi Huateng, quien fue designado en el cargo hace apenas dos semanas, aseguró en el día de hoy que era correcto que el gobierno tomara medidas para ayudar a las familias y a las empresas después de que los datos oficiales mostraran el déficit presupuestario del país que fue mayor de lo que se esperaba en el mes de agosto. Me he comprometido a reducir la deuda a mediano plazo. Sin embargo, mediante un gran impacto económico es absolutamente correcto que el gobierno tome medidas para ayudar a las familias y las empresas, dijo el jefe de las finanzas en un comunicado publicado en la mañana de hoy. Nuestra prioridad es hacer crecer la economía y mejorar el nivel de vida de todos con un fuerte crecimiento económico y finanzas públicas sostenibles. Y esto se da como antesala a la presentación del llamado plan de crecimiento que hará el jefe de las finanzas este viernes ante el Parlamento Británico. Y en este sentido, además, se contempla que las empresas podrían también reducir sus facturas de energía dentro del marco de esta propuesta en un tercio de lo que significa parte del apoyo del gobierno y que se va a anunciar más adelante. En este sentido, hoy el secretario de negocios, Jacob Rismock, está revelando un límite en los costos de energía al por mayor para los clientes comerciales. El límite será de 21.1 peniques por kilovatio hora para la electricidad y de 7.5 peniques por kilovatio hora para el gas. Un descuento de aproximadamente de un cuarto a un tercio en los precios actuales del mercado. Esto significa que para aquellas empresas que ya se están enfrentando a facturas de energía de alrededor de 40.000 libras esterlinas, podrían ver reducido esto en 10.000 libras dependiendo de sus patrones de uso. Estos cambios se aplicarán a los contratos que se registren a partir del primero de octubre y aquellos contratos fijos retirados desde abril pasado, aunque se mostrará en las facturas a partir del siguiente mes. Es probable que el gobierno tenga que recurrir a la imposición de nuevas leyes para que se puedan aplicar estos recortes de precios. Actualmente, los precios del mercado en términos de electricidad y gas están en 28 peniques por unidad de electricidad y 11 peniques por gas.